Presenta WowMX.TV En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz de El Dedo y tenemos una charla muy interesante desde WowTV, antes Aztele. Ciro, gracias por aceptar esta entrevista y sobre todo gracias por darnos la oportunidad de compartir información, comentarios y opiniones. Gracias. A tus órdenes, Alex. Oye, Ciro, la primera pregunta que tengo es de cara al México que queremos construir, ¿qué tan lejos estamos? O sobre todo, ¿en qué momento estamos para hablar de un México positivo, un México próspero, un México que se respeta en todas las libertades y la esencia del ser humano? Mira, Alex, cada vez estamos más lejos. Si te refieres a México como país y bajo su gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación es un gobierno que en un principio generó mucha esperanza, pero sin embargo, hablando estrictamente de lo que los periodistas nos fijamos, los periodistas nos debemos fijar en los resultados. Y cuando nos fijamos en los resultados, tenemos retrocesos en prácticamente todos los frentes. Es cierto que hay un reparto de dinero a nivel programas sociales. Hay algunos que son muy pertinentes, como por ejemplo, lo del el reparto adultos mayores. Estoy de acuerdo con eso. Entonces, está perfecto, está muy bien. Creo que el Estado debe hacerse cargo de sus adultos mayores. Pero hay muchos otros que en realidad es un disfraz para una compra masiva de votos. Esa es la realidad. Y lo que estamos viendo es que cuando vemos los resultados económicos, vemos un atraso bárbaro. Llevábamos 37 trimestres creciendo, 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 creciendo poquito, mediocremente, si tú quieres. Es también totalmente cierto, pero veníamos creciendo. Es decir, veníamos en terreno positivo. Y de repente, en el primer trimestre que entra la cuarta transformación, y vamos para abajo, para abajo, para abajo. Y en el 2019, que es el año previo a la pandemia, acabamos con menos 0.14%. Es decir, acabamos en terreno negativo. Después vino el 2020, y como ustedes saben, perdimos menos 8.5%, cosa que no nos había ocurrido desde hace muchos años, desde décadas. Y los resultados económicos no solamente son derivados de la pandemia, son derivados de una sola palabra que ha generado este gobierno, en términos generales. Desconfianza. Esa es la palabra clave. Desconfianza en los inversionistas de invertir en México, y como en el mundo no se conoce ninguna otra forma de generar empleos más que invertir, por lo tanto, no hay confianza de los inversionistas, no hay confianza de la planta productiva y de la cadena productiva, no hay confianza de aquellos que pueden generar empleo, pero no lo hacen, porque tienen miedo, porque tienen miedo que el presidente un día no le guste y arme una consulta absolutamente patito, que no tiene ningún rigor, de ninguna naturaleza, y tumbe una inversión archimillonaria, como fue la inversión del aeropuerto Texcoco, por ejemplo, ¿no? Ese mensaje, ese mensaje no permite a México reagruparse para poder crecer. Dos, el hecho de que el gobierno de la Cuarta Transformación no haya apoyado a las pequeñas y medianas empresas como en todo el mundo, inclusive en economías más pequeñas que en la nuestra, como El Salvador. Yo te digo, mi querido Alex, ¿no? Que el El Salvador apoyó a sus habitantes no cobrándoles la luz, no cobrándoles derechos, no cobrándoles impuestos para que puedan recuperarse. Aquí en México no nos vamos a recuperar tan rápidamente porque no hubo esa inyección de dinero, de recursos a la planta productiva y por lo tanto, pues México no solamente cayó menos 8.5%, sino que su recuperación está programada más o menos para el 2024, 2025, según la revista The Economist y según algunos respetados economistas, incluido el mismísimo Banco de México. O sea, no porque yo quiero ni yo me lo inventé. O sea, esto lo dicen instancias totalmente autorizadas, ¿no? El Coneval, que es la instancia que mide la pobreza en este país y que por cierto es oficial, ¿no? Nos dijo la cifra exacta. En México, en el 2020, se crearon 11 millones de pobres. O sea, entonces se perdieron 12 millones de empleos si tomamos encuesta del empleo informal también, ¿no? Y no hay resultados, como evidentemente puedes ver en materia de economía. En materia de salud, el presidente recientemente dijo, recogimos al sistema de salud del suelo. Perdón, pero objetivamente, hablando como periodista, el seguro popular se atendían a 5 millones de familias, que son aproximadamente 25 millones de personas, completamente gratis. era un seguro para los que no tenían IMSS, para los que no tenían ISTE y para los que no tenían seguros privados. De tal manera que funcionaba. No era el mejor del mundo, no era Dinamarca, como dice el presidente, pero funcionaba. El presidente decidió increíblemente, siendo de izquierda, quiero que se entienda esto, imagínate, siendo de izquierda, desmanteló el seguro popular y implementó un sistema que se llama INSABI que hoy todavía no ha podido funcionar. Entonces, perdón, pero el sistema de salud lo desmanteló. El sistema de distribución de medicamentos lo desmanteló de tal manera que hoy no han llegado ni siquiera las medicinas de cáncer para los niños. Justamente hoy, mi querido Alex, hoy, que amablemente me haces el favor de entrevistar, hoy se manifestaron los padres de los niños con cáncer ahí en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Por lo tanto, resultados en materia de salud, no. En materia de economía, tampoco. Y en materia de seguridad, en el 2019 tuvimos treinta y cinco mil homicidios. Más que cualquier año de Felipe Calderón, que fueron los más violentos, ¿no? Más que en cualquier año de Peña Nieto y para ser más precisos, exactos, más, como dijo Jorge Ramos en aquella mañanera, nunca ha habido tantos muertos desde la época de la revolución. De tal manera que en seguridad no hay resultados. El ex embajador de México en Estados Unidos, Christopher Landau, que por cierto, se digamos que encajó muy bien con la población mexicana, embajador querido y este y sigue siendo, ¿no? Es un cuate que le cae bien a los mexicanos, ¿no? El embajador en una en una en un zoom, en una transmisión, dijo el problema que tuvimos es que el gobierno de México tiene una cierta pereza para ir en contra del crimen organizado. Eso lo observamos nosotros y desde luego el gobierno de Estados Unidos también lo observa y nosotros los mexicanos lo observamos, es evidente, o sea, este, el presidente de la república va a saludar a la mamá del chapo, ningún presidente ha hecho eso. El presidente de la república deja en libertad Ovidio y el mismo presidente nos dijo que efectivamente fue decisión suya. El presidente de la república fustiga a la prensa a la que le dice inmunda, a la que le dice vendida, a la que le dice pasquín en el mundo, hasta el New York Times es un pasquín en el mundo para el presidente y sin embargo al chapo Guzmán le pide una disculpa por decirle al chapo, le dice discúlpenme por favor, el señor Guzmán no era. O sea, recientemente hace un par de días mi querido Alex dijo, perdón, es mi perro, es un pastor en el mar. Tienes que tener seguridad, no te preocupes. Sí, exacto, es el guardián de esta que es su caso. Obviamente no. El presidente de la república dijo que el crimen organizado se había portado bien en general en las elecciones. O sea, el presidente de la república está fustigando a la clase media y está felicitando al crimen organizado. ¿Qué te parece eso? Entonces, objetivamente, perdón, como periodista, yo respeto mucho a los adeptos del presidente, inclusive respeto mucho al presidente, su investidura. Yo, a mí me encantaría que el presidente le fuera bien, porque si le va bien el presidente le va bien a México. pero perdón, objetivamente no tenemos ningún resultado. Digo, por lo menos es como yo la veo, ¿no? No, tienes mucha razón lo que estás comentando ahora sí, que por eso es que me encanta escuchar, porque lo que has dicho realmente es prácticamente lo que todos manifestamos y la única precisión que yo quisiera hacer es que Christopher Landau era el embajador de Estados Unidos en México y lo dijiste al revés, pero no importa, se entendió. Ah, bueno, sí, el embajador de Estados Unidos en México, correcto, correcto. Sí, porque nuestro embajador es Esteban Moctezuma, que dicho sea de paso, vamos a ver qué está haciendo. Esa es una buena pregunta, yo no tengo la respuesta. No te preocupes, él tampoco, pero en ese sentido hay cosas que me llaman la atención de lo que tú estás diciendo. Por un lado, hace tres años hubo una gran, un gran interés de la gente en apoyar un cambio, esta transformación. lo que obviamente ese electorado 30 millones que nos lo presumen constantemente decidió que era la mejor opción el presidente que tenemos. Y tal parecería que la persona que conocimos en campaña se transformó, fue lo primero que se transformó, porque de todo lo que dijo realmente yo te pregunto qué porcentaje ha cumplido de lo que ha dicho. pues mira, te doy un ejemplo, en campaña dijo que iba a regresar el ejército a los cuarteles y que iba desmilitarizar la vida en México y la seguridad pública. Ha hecho exactamente lo contrario y de hecho está a punto de mandar una iniciativa que ya hoy anunció para incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Mira, yo conozco bien a los militares, los he seguido, los he cubierto muchos años, es gente muy trabajadora, se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a las 12, es gente que de verdad tiene un sacrificio importante en México, ¿no? Sin embargo, en un país democrático no puedes militarizar al país, definitivamente, él y sus adeptos llamándose de izquierda les dijo una cosa y está haciendo otra, ¿no? No te puedes decir un porcentaje de promesas que ha cumplido y que no ha cumplido porque no lo sé, pero el presidente a quien no le ha cumplido es a México porque no ha entregado resultados a los mexicanos, no ha mejorado la calidad de vida de los mexicanos, ha empeorado la calidad de vida de los mexicanos y él nos va, nos diría, no, porque yo he mejorado la vida de los menos favorecidos, mentira, hoy hay 11 millones más de pobres, ¿en dónde está el combate contra la pobreza? Es más, el presidente ha remetido dos días seguidos en contra de la clase media y todo gobierno que quiera combatir la pobreza o que aspire a combatir la pobreza debe de aspirar a convertir esa pobreza en clase media, debe de aspirar a extender la clase media y el presidente además comete un error estratégico porque la clase media es la que mueve al país. Él dice que es la cuarta transformación. La primera transformación, la independencia la hizo la clase media. La segunda transformación, la revolución la hizo la clase media que fueron los líderes. La tercera transformación que fueron las leyes de reforma con Benito Juárez la hizo la clase media. Entonces, la cuarta transformación si es que llegase a existir la va a hacer la clase media. O sea, la clase media es la que mantiene al país, es la que paga los impuestos. Los muy ricos pagan poquito en relación a su riqueza porque tienen ejércitos de contadores del más alto nivel que hacen estrategias muy sofisticadas para pagar lo menos impuestos posible. La clase baja no paga impuestos, básicamente. La clase media es la que paga los impuestos que mantiene México. La clase media es la que tiene las pymes que son las que dan el 70% del empleo en este país. Entonces, el villano que eligió el presidente de la república es ni más ni menos la fuerza que mueve a México. Entonces, yo no sé qué está pensando, la verdad. No sé qué está pensando, pero la pobreza no la ha combatido y la corrupción tampoco, porque no vemos resultados. Así de sencillo. Y ese es justamente el otro tema que te iba a decir. Yo me acuerdo que si el gran eslogan de esta campaña del presidente, obviamente ya cuando era candidato y ahora que siendo presidente, era la corrupción. Yo pregunto objetivamente qué resultado ha dado en materia de corrupción. Uno, uno que me digas, por favor. Mira, para ver resultados en contra de la corrupción, así reales, ¿no? En primer lugar tendría que haber acabado ya el sistema nacional de corrupción para que el combate de la corrupción sea forever, o sea, de aquí para siempre, ¿no? En segundo lugar, alguien que está combatiendo la corrupción no tiene el ochenta por ciento de sus compras en adjudicaciones directas. Tendría que tener el ochenta por ciento de sus compras en licitaciones y el veinte por ciento en adjudicaciones directas, pero el presidente lo tiene al revés. O sea, y las compras que hace son muy raras, o sea, manda al canciller a comprar cosas, o sea, raro, extraño, ¿no? Pero eso no lo hace quien está combatiendo el crimen, ¿no? Digo, la corrupción. Quien está combatiendo la corrupción definitivamente correría una investigación profunda de su hermano Pío López Obrador, correría una investigación profunda de Manuel Bartlett. El presidente cuando tomó posesión dijo, nadie por encima de la ley, ni mi familia, ni nadie. Es más, mis hijos no van a estar en el gobierno. Nadie por encima de la ley. Y si es un familiar mío, yo lo meto a la cárcel. Pues, a Manuel Bartlett no es ni su familiar y no lo mete a la cárcel. A Pío López Obrador, su hermano, no lo mete a la cárcel. No hay una investigación. Su prima este, tiene contratos con Pemex de 365 millones de pesos. El presidente no hace nada al respecto. Entonces, perdón, eso no es combatir la corrupción. La verdad, eso, digo, después de, al principio yo dije, bueno, a lo mejor está viendo qué onda. Bueno, a lo mejor es que ahorita ya va a empezar. No, a lo mejor ahorita ya, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿no? La realidad es que estamos cruzando el tercer año, Alex, y no hay ningún resultado de la corrupción. Oye, que Romero de Chamsa, sí, pero Romero de Chamsa está libre. Oye, que Lozoya, híjole, perdónenme, pero es que Lozoya está libre en su casa, tranquilo, bebiendo botellas de 25 millones de pesos. Entonces, ¿en dónde están los resultados reales en contra de la corrupción? ¿Qué quiere meter a la cárcel al gobernador panista? Yo me pregunto, pues está bien, o sea, yo no lo voy a defender al gobernador panista, o sea, si el gobernador de Tamaulipas es un pillo, pues que lo metan en la cárcel, yo no lo voy a defender. Pero, ¿tú crees que si hubiera sido un gobernador de Morena lo meterían en la cárcel? Bueno, si será, yo tampoco. Ahí está el ejemplo, ¿no? De la línea 12. Te pregunto, están más preocupados por ver quién filtra información que encontrar a los responsables, ¿no? Y con eso, de hecho, sí, te escucho. Ay, perdón, perdón, no, sigue, sigue. No, y de hecho, nada más. Hablo mucho. No, está perfecto, este es tu programa, es tu casa, pero aquí algo que me llama mucho la atención es que todavía este, llevamos ya prácticamente un mes y no hay un solo detenido, no ha rendido su informe la directora del metro y obviamente ni lo hará y hoy por hoy lo único que podemos ver es el show mediático que hizo Ebrard de decir que aquí estoy y rindo cuentas. ¿A quién? Seguramente al sacerdote, en el mejor de los casos. Pero de ahí en más, ¿qué ha habido de información? Respecto de este tema de la línea 12, ahí te van unas, unas cosas, ¿no? Llevamos 48 días del hecho, se murieron 26 personas, por culpa del gobierno, obviamente, porque el metro es del gobierno, o sea, no hay otra, ¿no? Se murieron 26 personas, no hay una investigación, no hay un señalamiento, vamos, no hay ni una renuncia, o sea, la directora del metro sigue ahí, el metro ya se quemó dos veces, ya se inundó quién sabe cuántas veces, este, ya se cayó la línea 12, ya se murieron 26 personas y la directora no ha renunciado, o sea, perdón, pero yo llevo 25 años de periodista y no conozco a ningún director del metro que tenga tantos incidentes, ¿no? Y lo que de verdad, o sea, nunca me imaginé, porque a Claudia Sheinbaum, pues, creo que es una científica y tiene, pues, tiene más idea que el presidente, definitiva, ¿no? hoy en conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum nos pidió, digo, yo no estaba en la conferencia, pero pidió a los periodistas que por favor no hablemos más de la línea 12. ¿Qué? ¿Qué? A ver, ¿en serio? O sea, se murieron 26 personas, no hay ni una renuncia y nos pide que nos callemos? No, bueno, no, 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 me doy, me doy, como dicen los gringos, I rest my case, o sea, verdaderamente estamos ante uno de los gobiernos más inútiles que ha existido en la historia que no quieren investigar porque saben que el culpable definitivamente es alguien de la 4T, es alguien de Morena, yo no sé si es Sheinbaum, yo no sé si es Ebrard, yo no sé quién es, pero definitivamente, no sé si es la directora Serranía, no sé quién es, pero es alguien de la 4T y pega en la banda de flotación de la 4T, ya perdieron más de la mitad, perdieron casi todas las alcaldías en la Ciudad de México y todavía no entienden, el presidente todavía dice que la culpa es pues de los medios, siempre es de los medios, la culpa es de los medios que porque en la Ciudad de México se lee The Economist, ¿qué puedes tú creer? No, yo no lo puedo creer. Desde luego que no, hay muchísimas cosas que se están dando y curiosamente no podremos los comunicadores, los periodistas no decir absolutamente nada, pero lo cierto es que alguien de la Ciudad de México está filtrando información y concretamente eso se vio el domingo pasado cuando salió la publicación y Ebrard respondió, ¿no? Alguien lo está diciendo. Nada más te doy un dato, mi querido Alex. Sí. Todo se pelea y que si fue Sheinman quien filtró, que si fue Ebrard, bueno, Ebrard no, pero que si fue Sheinman quien filtró, que si fue la fiscalía, que si fue la... No se rompa la cabeza. ¿Quién es dueño en una parte del New York Times? Pues Carlos Slim. Carlos Slim tiene acciones en el New York Times. Y Carlos Slim es un directamente involucrado en el asunto porque es una de las empresas que construyó la línea 2. Así de sencillo. Tan fácil y también ese día algo que nunca había aparecido y al menos yo no lo he visto por parte de ninguna autoridad es que descubren las cuentas de la mamá de Claudia, ¿no? Las revelan y que dicen que están en las Islas Caimán, si no mal recuerdo, en los Panama Papers que les revelan y entonces dices, oye, por fin, alguien destapó la cloaca, pero es para los dos delfines de la 4T. Sí. ¿Y el presidente qué hace? Ah. Es lo que quisiéramos saber, ¿no? Entonces, una persona que tiene como bandera porque lo votaron por eso, o sea, su principal promotor de campaña del presidente López Obrador fue Peña Nieto, sexenio más corrupto del milenio en México, ¿no? Obviamente la gente quería a alguien que combatía la corrupción. Su bandera electoral es la corrupción y yo te pregunto a ti y les pregunto a todos los que nos ven y escuchan, ¿ustedes creen que alguien que combate la corrupción se queda callado ante todo este lodazal? Ante todo este este caño, o sea, pues no, ¿estás de acuerdo, no? No, tan es así que te voy a decir algo, es increíble, pero si es el sexenio más corrupto que ha habido en la historia, como tú lo acabas de señalar, ¿cuántos funcionarios hay en la cárcel? Uno, Rosario Robles y eso más parece por una venganza personal que por una situación de gobierno y de corrupción. Así es, la venganza de los videoescándalos del 2004. Y un profesional que no tenía un cargo público pero estuvo involucrado o alguien le pegó que fue Juan Collado. De ahí en más, dime realmente ¿quiénes están? Nadie. Y ahora, otra de las cosas, una persona que habla de la corrupción no puede someter a consulta popular que vayan a meter a los presidentes, ¿no? Porque primero tendrían que acreditar que tengan realmente una situación de corrupción. Tendríamos que agotar el proceso judicial que correspondiera, ¿no? Y después, eso de votarlo, por favor, yo voto por, en un reality show por alguien que quiera que entre, que salga, pero son otras condiciones y esto desafortunadamente lo han convertido en un reality show, ¿no crees? Por supuesto, a ver, es alguien que quiere combatir la corrupción. Que tiene que hacer una consulta para ver si se aplica o no la ley. Yo le diría al presidente, al señor presidente, no consulte, métalos a la cárcel. Si los expresidentes fueron corruptos, métalos a la cárcel, no necesita consultar a nadie. Con la ley en la mano, métalos a la cárcel, porque la ley no se pregunta si se aplica o no, la ley se tiene que aplicar. Es como si de repente el policía agarra al ratero en un microbus con la pistola apuntando a la gente y robándoles la cartera. Agarra al ladrón y dice, bueno, vamos a votar a ver si lo llevo a la cárcel o no. No, bueno, tiene que llevarlo a la cárcel, si la ley se tiene que aplicar, si no es de votación, ¿no? Como tú dices, ¿no? Se votan elecciones, pero no se vota la aplicación de la ley. Y de hecho, el presidente juró respetar la constitución y las leyes que de ahí emanan. O sea, que el presidente si tiene información o si tiene, digamos, acreditadas pruebas para meter a la cárcel a un presidente, no tiene que preguntarle a nadie, tiene que meterlo a la cárcel directamente. No lo hace, mejor pregunta. Y el Poder Judicial le sigue la corriente, que eso es lo que también me preocupa, porque el Poder Judicial le sigue la corriente, pero le cambia la pregunta porque es una pregunta claramente inconstitucional, ¿no? O sea, la pregunta básicamente era ¿debemos o no debemos aplicar la ley? Pues la Suprema Corte no puede permitir una pregunta así. Entonces, se la cambia y hoy la pregunta que se supone que nos van a consultar en agosto es una pregunta inentendible que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Se debe de realizar acciones del pasado que podrían o no? O sea, no tienen ni pies ni cabeza. Pero el presidente de la Suprema Corte no se atrevería a decirle no, su pregunta es inconstitucional. Sorry, ¿no? Bueno, en ese caso también deberían de hacer una pregunta a la gente si se debe o no prorrogar el mandato dos años, y entonces entenderás por qué es favorecido, o mejor dicho, por qué le cambiaron la pregunta. Claro, mira, la ley de consultas y referéndums o no, no, ¿cómo se llama? Este, pues contempla el referéndum de revocación en el 2022, ¿no? Donde la gente va a salir a votar si, si lo observador se va o no. Bueno, si hubiera sido el 6 de junio, digo, para entender todos, ¿no? De todas las votaciones en global, el 48%, el 48% votó por Morena y el 50% votó por PRI, PAN, PRD, y si le sumamos MC, el 52%. Entonces, más del 50% es vinculante según esa ley. Entonces, lo hubiéramos mandado a su casa. Ahora, yo sí les adelanto para que no haya de otra, si el presidente pierde la revocación, lo vamos a debilitar mucho, pero no se va a ir. Va a apelar a la Constitución que dice 6 años y se va a quedar 6 años, aunque lo mandemos a su casa. Yo ya les digo, no va a dejar el poder. Desde luego, lo debilitaremos, pero, pero no es lógico, ¿no? Y obviamente también procede porque él fue electo por 6 años, ¿no? Cualquier cosa posterior a su elección puede estar llamados. Mira quién está aquí. ¿Ya llegó? No, hombre, qué chulada. Aunque es tímido, pero bueno, ya nomás le vimos la orejita. Mira, yo creo que son bastantes cosas interesantes, pero regresamos a lo mismo. Tú decías que no tiene ni pies ni cabeza. Yo te hago la pregunta. Ahí está, ya volvió a aparecer. No, hombre, es un galanazo, pero tímido. Es tímido. Pero yo te hago la pregunta, ¿qué tiene pies y cabeza en este sexenio? De lo que tú encuentres en favor de México. Pues mira, yo nunca había visto un presidente que rifara un avión y no entregara el avión. O sea, nada tiene sentido en este sexenio. O sea, nada que, nada tiene sentido en términos de gobernanza. Todo tiene sentido en términos de electorales. El presidente rifó un avión porque sabe que los mexicanos este, algo que no nos gusta es que el gobierno sea rico y el pueblo sea pobre. Entonces dice, no, pues lo voy a rifar. Obviamente, eso es falso. Lo voy a vender, eso es falso. Está en un arrendamiento financiero, no se puede vender. Y por supuesto, no se puede rifar, hombre. Imagínate que, digo, si yo me lo gano, pues ¿dónde lo pongo? Y todavía se inventó unas reglas. Todavía dijo, no, bueno, quien se lo gane, le vamos a prestar el hangar 12 meses gratis, ¿no? Y le vamos a pagar su gas. Los vamos a mantener nosotros gratis, ¿no? Este, durante 12 meses para permitir que esa persona lo venda. Por Dios, si no puede venderle al gobierno, imagínate un ciudadano, no sé. Era una verdadera locura lo que hizo. Y hoy todavía hay hospitales que esperan su premio de 20 millones de pesos. Y seguirán esperándolo, ¿no? Y seguirán esperándolo. Como esperaremos los ciudadanos. ¿Eso tuvo sentido? Nada. No, como seguiremos esperando los ciudadanos que nos den cuenta de qué pasó con el dinero de los fideicomisos, o realmente las vacunas que se compraron y nunca llegaron, las vacunas que tanto nos dijeron el año pasado que ya teníamos y que estamos viendo que no han llegado y tantas y tantas cosas que realmente son, resultan falaces con el tiempo, ¿no? Estaremos esperando también un reporte donde nos expliquen realmente cuáles fueron las acciones del gobierno para evitar la pandemia, porque hoy por hoy el número de muertos que hay, yo creo que ya no tiene ningún tipo de justificación, ¿no? Le llevan María Echizagatel. No, ninguna. Le llevan María Echizagatel, pero yo quisiera saber si por algún muerto le han llevado algún tipo de despedida con María Echizagatel. Claro, o sea, a ver, el número de muertos de doscientos y tantos mil del gobierno es falso de toda falsedad, según los expertos, calculan que aproximadamente el número de muertos en México es de seiscientos mil muertos, ¿no? Tres veces. Eso es, exactamente, eso es tan vergonzoso o sea, somos, no somos un país este, que no tenga medios, sí tenemos medios, nosotros tendríamos que haber reaccionado más rápido, como reaccionamos en la H1N1, ¿no? Nosotros no podríamos habernos permitido ese índice de letalidad, en general, el índice, el promedio de índice de letalidad en el mundo es aproximadamente de dos por ciento, en México es de once por ciento, el, el, el índice de letalidad más alto del planeta tierra es el de México, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el presidente diga hicimos un gran trabajo y, y Hugo López-Gatell es nuestro maestro, hoy le dijo nuestro maestro, o sea, ¿cómo es posible? ¿no? O sea, no tienen una empatía con las personas que se murieron, no tienen empatía con las víctimas, con las familias de las víctimas, yo no entiendo nada, la verdad, la estrategia del gobierno federal fue para salvaguardar no la vida de los mexicanos, sino las camas de los hospitales, así de sencillo se explica la, la falla, la estrategia fallida en materia de manejo de la pandemia, definitiva. No, entonces, imagínate, todavía, perdóname que te lo diga, pero el hecho de llevar mariachis para despedir a Gatell, o sea, realmente se me hace un espectáculo tan burdo y tan desagradable, porque imagínate, o sea, en el duelo de las personas, doscientos veinte mil muertos, más o menos, y que se den ese tipo de shows para, para hacerlo, que no entendían que se trataba de muertos, familiares, hermanos, amigos, o sea, no puedo entender tanta insensibilidad, la verdad. Inaceptable, inaceptable, inaceptable. Por otro lado, te pregunto, ¿quién fue lo que ganó en las pasadas elecciones? Y por favor, no digas que fue el narco, porque ya estaríamos complicando mucho el programa. ¿Qué fue lo que ganó? ¿Quién ganó? Ok, digo, estos son los puntos sobre las SIEs, esto es lo que se ganó y lo que se perdió, estos son los terrenos que se ganó, estos son los terrenos que se perdió. Ok, el presidente dice que es falso, y Mario Delgado dice que, el presidente Morena dice que es falso, Morena ganó en todos lados. Por supuesto que no, hombre, a ver, Morena perdió 52 posiciones en el Congreso. Entonces, eso no es ganar, eso es perder. Morena tenía, junto con sus aliados, la mayoría calificada. Bueno, ahora ya no la tendrá. Perdió la mayoría calificada y perdón, perdió la mayoría absoluta. El presidente dice que no le gusta decir mayor y absoluta, entonces no existe. Por supuesto que existe, basta leer la Constitución nada más, ¿no? Entonces, antes Morena tenía la mayoría absoluta, Morena tenía la mayoría absoluta y junto con sus aliados tenían la mayoría calificada. ¿Qué diablos es eso? La mayoría relativa es el partido que tiene más diputados. La mayoría absoluta es la mitad de la Cámara son 500 diputados, o sea, 250 diputados más uno. Esa es la mayoría absoluta. Y la mayoría calificada que es la que se necesita para cambiar la Constitución son el 66% de la Cámara o para ser más precisos 334 legisladores. O sea, 334 diputados. Eso es la mayoría calificada y se usa para cambiar la Constitución. ¿Ok? La legislatura del 2018 Morena ganó la mayoría absoluta y con sus aliados llegaban a la mayoría calificada. Bueno, todavía llegan, ¿no? A la mayoría calificada. ¿Ok? El primero de septiembre que entren los nuevos diputados Morena va a tener la mayoría relativa pero no va a alcanzar la mayoría absoluta. Únicamente va a alcanzar la mayoría absoluta con el PT y con el verde porque con el PT solito no alcanza la mayoría absoluta. Va a tener que tener al PT y al verde para alcanzar la mayoría absoluta. Y la mayoría calificada no la van a llegar ni yendo a bailar a Chalma. O sea, esa es la gran diferencia y creo que esa era la batalla principal. Dejar o sacar la Constitución del alcance del presidente de la República. ¿Ok? Eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, Morena ganó 11 de 15 gobernaturas. Eso ganó terreno, ganó terreno Morena. Si el INE fuera de adversarios del presidente no hubiera ganado 11 de 15 gobernaturas, ¿no? De hecho, muchas gobernaturas las ganaron por un pelo de rana calva, por, 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 ya sabes, ¿no? Por esto. Y lo ganó Morena porque el INE es un órgano profesional y además es un órgano del Estado, no es del gobierno, ¿no? Entonces, en las gobernaturas ganaron terreno. Morena ganó terreno en las gobernaturas. Y en la Ciudad de México, su bastión, se desplomó Morena, así de plano. perdió nueve alcaldías de las 16. Entonces, le fue muy mal la Ciudad de México, fue un descalabro mayúsculo. La oposición ganó alcaldías que de verdad fue una sorpresa que ganaron. Por ejemplo, Cuauhtémoc, pues Morena ya estaba pues ganando Cuauhtémoc como siempre. y ya nada más los digo, el PRD mantuvo 20 años la izquierda en la Ciudad de México y Morena lo perdió en tres años. Entonces, decir que Morena ganó las elecciones es falso. Completamente falso. Ni con sus datos ni con los nuestros. Ni con sus datos ni con los datos de nadie. No. Los datos están a la vista, están en el INE. No se pueden inventar. Ahora te pregunto, ¿realmente tú crees que de aquí en adelante estemos hablando de que el verde va a convertirse verdaderamente en el partido político que esperamos? Ahora ya tiene un gobernador, ahora tiene 40 diputados, hoy puede negociar, pero sobre todo, hoy ya tienen una figura presidencial o un candidato a la presidencia. Tan es así que ya de alguna manera lo están preparando. Hoy se dijo que Manuel Velasco que en un momento dado que lo respaldaban y que iban a pensar el partido, etc. ¿Tú crees que ya estamos viendo otro del fin? Mira, yo lo que pienso es esto. En efecto, el partido verde es un partido clave porque es el partido que va a permitir que Morena alcance una mayoría absoluta, que es necesaria para aprobar leyes secundarias. Sin el partido verde no llegan. Por lo tanto, hoy el partido clave es el más tramposo de México. ¿Ok? Es el más vendido de México. Es el partido verde. Si el partido verde no apoya a López Obrador, no va a alcanzar la mayoría absoluta. Y si quiere la calificada, van a estar al verde y al PRI. Y si el PRI decide darle la espalda a sus electores e irse con López Obrador, el PRI va a desaparecer, mi querido Alex. O sea, va a desaparecer del mapa, ¿no? Si ya de por sí está desapareciendo, fue el partido más perdedor porque todas las gobernadoras que ganó Morena se las arrancó al PRI básicamente, ¿no? Un Alpani y todas las demás al PRI. O sea, de las once que ganó, no, de las once que ganó, nueve se las arrancó al PRI. O sea, que el PRI está cacheteando la banqueta y si la mejor estrategia del PRI es aliarse. Si el PRI se llega a apoyar a López Obrador, entonces, sus electores lo van a mandar a ferir espárrafos, ¿no? Entonces, ¿es cierto que es un partido clave? Sí. Ahora, para la oposición, Movimiento Ciudadano es un partido clave porque Movimiento Ciudadano creció mucho. Movimiento Ciudadano ganó los estados más importantes de la República, ganó Nuevo León, ganó también este, ganó también Jalisco, o sea, los, los estados más importantes de la República son de Movimiento Ciudadano, por lo tanto, Movimiento Ciudadano es muy importante para la oposición. Entonces, la tarea de la oposición es sumar a Movimiento Ciudadano, la tarea de Morena y sus aliados es sumar al Partido Verde y si acaso al PRI. Ahora, esto es, lo que está pasando es muy inquietante porque si bien es cierto el presidente perdió la mayoría calificada, pero esto va a ser una realidad en septiembre. Tiene de aquí a septiembre para meter este, reformas constitucionales, reformas estrambóticas y descabelladas, porque hoy por hoy y de aquí al primero de septiembre, pues todavía va a tener la mayoría calificada y hoy anunció tres iniciativas que son súper inquietantes a las, súper. La primera es fortalecer el monopolio de PM, de Comisión Federal de Comisión Federal Comisión Federal de Eso es inconstitucional porque los monopolios están prohibidos con la Constitución, así de sencillo. Dos, eso dice que es para bajar los precios de la luz. Eso es absurdo porque los precios de la luz solamente van a bajar cuando haya competencia, todo el mundo lo sabe. Un monopolio, la característica básica de un monopolio es que suben los precios porque no hay otra opción, ¿no? Por eso están prohibidos. Dos, renovar el INE. Esa, mi querido Alex, si el presidente logra renovar al INE, nuestra democracia se fue al carajo. Así te lo pongo. El INE es la garantía de nuestra democracia. Gracias al INE se ganó terreno la oposición. Hay que defender al INE con todo lo que tenemos porque es el garante de nuestra democracia en México que costó mucho trabajo, costó vidas y sobre todo de la izquierda. Entonces, el INE dice que es neoliberal y por eso lo va a renovar. Entonces, implícitamente está diciendo, como están en contra mía, lo voy a renovar. Entonces, eso es propio de un dictador y de un autócrata. Punto número uno. Punto número dos. Completamente inconstitucional. Tres, dice que quiere incorporar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. También es inconstitucional. Entonces, de las tres iniciativas que el presidente va a enviar al Congreso en los próximos días y semanas, las tres son inconstitucionales. Entonces, yo me pregunto, señor presidente, no puede enviar una maldita reforma que no sea inconstitucional. No puede mandar una maldita reforma que respete nuestra Constitución que usted juró respetar, por favor, así, por favorcito. No sé si se puede. Es increíble, mi querido Alain. Coincido contigo. Es increíble. Sorprende y sobre todo sorprende el amor que ha despertado Saldívar en él, ¿no? Porque con él es con el que se puede cambiar la, se puede ir hacia adelante la 4T, ¿no? Son cosas, declaraciones incomprensibles. Incomprensibles. Y por otro lado, fíjate, yo estaba pensando cómo sumar diputados y nuevamente me voy al comunicado del Partido Verde que emitió el día de hoy, bueno, ayer, perdón, el 14 de junio, diciendo que ellos han expresado que el servicio de administración tributaria está siendo utilizado como herramienta de presión política. Es decir, entre el SAT y obviamente el sistema anticorrupción que están dando, se me fue su nombre ahorita, la fiscalía, obviamente vamos a tener a todos los priistas y a todos los diputados bajo coacción por el hecho de no votar las reformas. Te pregunto, o sea, hay tanto que que deban de preocuparse a los diputados que ganaron apenas y ahora van a estar inquietos de que si no votan es cárcel. Te pregunto, ¿cómo lo debemos de entender eso? El Partido Verde cuando acabaron las elecciones al día siguiente de la elección dijeron que iban a revisar su alianza con López Obrador. La respuesta de López Obrador o del régimen, o sea, ¿cómo se entiende eso? Pues que van a elevar su precio, ¿no? La respuesta de López Obrador y el régimen es investigación con el SAT de desvíos en el gobierno del gobernador de Chiapas, del entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco. Esa es la respuesta del régimen. ¿Para qué? Una, para bajar el precio y dos, pues para para obligarlo a que siga en la alianza, ¿no? Porque sin ellos no tienen mayoría absoluta y no van a poder hacer nada si el Partido Verde les da la espalda. Así es sencillo. Es la respuesta del régimen que obviamente está apanicada, ¿no? vino la respuesta de Manuel Velasco y del Verde y dijeron no nos vayamos a amedrentar y lo que tú acabas de leer. El SAT es un instrumento político, ¿no? ¿Por qué no tienen tanto miedo? Porque entre los desvíos del gobierno de Chiapas hay una veta de desvíos que se fueron que fueron a parar al hermano del presidente. Entonces, si el presidente avanza en su investigación, ok, nos descubrieron. Aquí vino a parar el dinero y entonces pues a ver de cómo los tengo, ¿no? Pero el el Partido Verde tiene y sobre todo Manuel Velasco que entregó dinero durante todo el todo el tiempo a López Obrador, ¿no? Asegurándose ya cuando él vio que López Obrador iba a ganar en 2018 era bastante claro desde mucho antes de la elección, ¿no? Pues Manuel Velasco empezó a financiar a López Obrador de tal manera que Manuel Velasco tiene este digamos dos, tres guardaditos por si lo llegan a atacar que ya lo están haciendo, ¿no? El momento que Manuel Velasco diga o que el Verde diga ok, seguimos en la alianza con Obrador, ya nada va a pasar, todo se detiene. Eso es lo que yo creo. Pero si te das cuenta entonces nuevamente es el gobierno contra los los que están configurando la oposición, ¿no? Y con esto te pregunto, ¿realmente en México hay oposición? Sí, sí hay oposición. No hay figuras de la oposición, o sea, la verdad es mala la oposición, bastante malita, ¿no? Ya cruzamos el tercer año y no tenemos una figura de la oposición, ¿no? ¿Cuál es la razón que el presidente de la república, el querido Alex, este, se desgaste y se desgaste y diga tontería tras tontería y tontería tras tontería y no se caiga así realmente como lo que debería caerse, ¿no? La razón de eso es que no hay un líder en la oposición que lo capitalice, ¿ok? La oposición hizo lo que tenía que hacer, se unió toda y le dieron la batalla y ganaron terreno, sí. De hecho, de los 30 millones bajaron a 17 millones, ¿ok? Entonces, ya no pueden presumir los 30 millones, entonces, si hay oposición, sin embargo, líderes, no hay líderes de la oposición que hoy puedan capitalizar las tonterías de López Obrador. Ahora, mucha gente dice, pero sigue siendo muy popular. Yo les diría a esas personas, ¿no? Es muy popular porque entró demasiado popular. El presidente entró con una aprobación del 84%, pasaron dos años y hoy su aprobación está en el 54%. Son 30 puntos y 30 puntos es muchísimo para un segundo año, es una barbaridad. Lo que pasa es que ningún presidente ha entrado con un 84% de popularidad. Bueno, y además... De hecho, Fox acabó con 59% de popularidad. Claro, y si nos vamos a eso, también la pandemia es popular y no por eso es buena. Exacto, exacto. O sea, esto no es un concurso de popularidad, es ver quién puede gobernar y quién no puede gobernar, ¿no? Sí, Ciro, nos quedan siete minutos y yo te pregunto, dentro de todos los tres, dentro de todos tus conocimientos, tus experiencias, sobre todo si jugáramos un tantito a la magia, ¿qué esperas de los siguientes tres años para México? Mira, yo pienso que los siguientes tres meses van a ser los más difíciles, ¿ok? El presidente perdió terreno y por lo tanto se va a radicalizar, ya lo estamos viendo, ¿no? Ya enfiló, ya cargó en contra de la clase media, ¿no? O sea, lo vamos a ver radicalizado y con una, y con un congreso que es suyo, de aquí al primero de septiembre van a ser los meses más difíciles. Después del primero de septiembre, o sea, eso va a ser el, la, desde mi, desde mi leal ver y entender, esa va a ser la cumbre del presidente y de la cuarta, 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 cuarta transformación. Después de septiembre vamos a ver el descenso, paulatinamente, ¿no? Obviamente, quien piense que Morena está en la lona es falso, quien piense que Morena está gravemente afectada es falso, Morena está vivita y coleando y además ganó gobernatoras, o sea, la oposición tiene que entender una cosa, si la oposición se le ocurre regresar al pasado o si la oposición se le ocurre este, no hacer las cosas bien, se van a equivocar muchísimo, ¿eh? porque Morena no está en la lona, Morena está viva, coleando, está ampliando su dominio territorial y con presupuesto, y puede capitalizar y con presupuesto federal y además el presupuesto, si el verde acaba por aliarse, van a poder controlar el presupuesto, entonces no la tiene fácil la oposición, la oposición tiene que ser muy clara y defender intereses ciudadanos porque si se le ocurre otra cosa, entonces Morena va a volver a subir, ¿no? Entonces yo creo que los próximos tres años van a ser de bajada, ya. Excelente, y finalmente, Ciro, en tus propias palabras, ¿quién eres? Soy un reportero, básicamente, o sea, todos los conductores somos reporteros. Y dentro de todo, dentro de todo este aspecto y todo, te pregunto más que nada, tú como reportero, ¿has sentido miedo después de ver lo que ha pasado con figuras y líderes sociales, con periodistas, con comunicadores? Fíjate que mentiría si digo que no he sentido miedo, sí he sentido miedo. Y es normal, ¿no? México es uno de los países más peligrosos para ejercitar el periodismo, ¿no? Yo empecé en 1988 en Teleray, de Correbeirile. Cubrí la fuente policíaca. El primer asunto que cubrí fue el asesinato de Abraham Paul Luzcanga, ¿te acuerdas? Claro. Era un magistrado que tenía en sus manos el tema de la Ruta 100, que era un sindicato de mafiosos, básicamente, ¿no? Entonces, lo asesinaron en su despacho y me tocó cubrir esa nota, fue la primera nota que cubrí. Después, cubrí judicial, porque yo, además de periodismo, estudié derecho, soy abogado. Entonces, cubrí judicial y después cubrí cancillería y eso, obviamente, fue lo que más me gustó porque es bien, bien padre, ¿no? Desayunos, comidas, cócteles, recepciones de embajadores, padrísimo. Y después, fui corresponsal tres años para MBS Noticias. El primero, empecé en Radio 13, en Telerrey, después Radio 13, después MBS Noticias y fui corresponsal de ellos cuatro años en Europa, con sede en Madrid y cubrí, no hay reporteros sin suerte, mi querido Alex, cubrí la detención de Pinochet en finales de los noventas, cubrí la guerra de Kósovo, cubrí los atentados de ETA, me tocaron asuntos muy buenos y gracias a eso me dieron la oportunidad de irme con el equipo de noticias a fundar Imagen, Grupo Imagen, en el año 2000. Después ya lo compró Olegario Vázquez y compró el Excelsior e hizo Imagen Televisión. Yo estuve en Imagen este 17 años. Ni más ni menos, ¿no? Entonces, este, pues sí, la verdad es que cierro canrolado un rato en medios de comunicación y me considero y me sigo considerando un reporter. Eso es básicamente lo que somos. ¿Y ahora dónde disfrutamos o compartimos tu charla? Bueno, ahora estamos emprendiendo y este, y estamos en digitales, en las redes sociales, ¿no? Estamos emprendiendo una estación de radio, nos revolcó la pandemia, pero estamos, este, capitalizándola para poder abrir la tercera temporada de Blue Net Radio, ¿eh? Pues mucho éxito. Si Dios quiere, ahí vamos a estar nuevamente con ustedes. Pues mucho suerte, mucho éxito y sobre todo, quien sabe trabajar funciona en cualquier lado, entonces, vas a tener éxito muy pronto y así te lo deseo. Gracias, mi querido Alex, te agradezco mucho. Muchísimas gracias, Ciro, y sobre todo, gracias a la gente que nos está viendo. ¿Quieres despedirte? Gracias a toda la gente de ACTL, ACTL TV, les agradezco mucho que nos hayan acompañado y me hayan hecho el favor de dedicar unos minutos para escuchar esta charla y muy agradecido con mi querido Alex Ruiz por hacerme el favor de invitarme a su programa. Muchas gracias. Gracias, hermano. Un abrazo y sobre todo, gracias a ustedes que nos han seguido. Hasta la próxima. wowmx.tv wowmx.tv wowmx.tv